Mi oficio de canto es el oficio de los que tienen guitarras en el agua. Yo tengo mi taller en las estrellas y mi única herramienta es la garganta. Mi oficio de canto es tan hermoso, yo puedo hacer jardín de los desiertos. Y puedo revivir algo ya muerto con solo entonar una canción. Yo canto siempre mis penas, las del amigo también. Si mi pueblo tiene penas, entonces le canto a mi pueblo otra vez. Yo canto siempre mis penas, las del amigo también. Si mi pueblo tiene penas, entonces le canto a mi pueblo otra vez. Nadie debe creer que el cantor pertenece a un mundo extraño, donde todo es escenario y fantasía. El cantor es un hombre más que anda transitando las noches y los días, sufriendo el sufrimiento de su cuerpo y vibrando también con su alegría. Mi oficio de canto es el más lindo, yo puedo hacer amar a los que odian. Y puedo abrir mil flores en otoño, con solo entonar una canción. Yo canto siempre mis penas, las del amigo también. Si mi pueblo tiene penas, entonces le canto a mi pueblo otra vez. Yo canto siempre mis penas, las del amigo también. Si mi pueblo tiene penas, entonces le canto a mi pueblo otra vez. Entonces le canto a mi pueblo otra vez. Entonces le canto a mi pueblo otra vez. Estamos con Custodio Bustamante, él es chaqueño y va a estar tocando en la peña del Festival del Litoral. Bueno, primero preguntarte cómo comenzó la música en tu vida, cómo llegó, empezaste desde muy pequeño. Mira, siempre me acuerdo que mi viejo me regaló una guitarra y me enseñó una canción. Entonces, a partir de ahí yo tenía siete años en ese momento. Y bueno, seguí con la guitarra y recuerdo que una vez había esas telenovelas, esas radionovelas que se pasaban. Y había un vals que era dedicado a los novios. Entonces, estábamos en casa tocando la miseria con las manos y con todo. Y a la vuelta de mi casa había un casamiento. Y yo agarré la guitarra y salí por el costado, el saguán del costado de la casa y me fui al casamiento. Estaban los novios ahí y yo era muy chiquito, siete años. Me hicieron subir arriba de la mesa y le canté una canción para los novios. Me empezaron a dar propina de todos lados. Bueno, agarré eso y lo llevé a mi mamá. Le dije, mirá, esto hice yo cantando ahí nomás. Le dije, de cara dura. Bueno, mi vieja, ¿sabés? Y eso no me olvido nunca porque fue el comienzo, digamos. Y fue la compañera mía de la guitarra siempre. Y bueno, desde esa época comencé cantando en las escuelas. Después terminé la escuela primaria, fui a la secundaria allá en Buenos Aires. Y en Buenos Aires traté de seguir haciendo lo mismo. Inclusive, yo cantaba con un dúo que estuvimos en Radio Libertad allá en Buenos Aires, donde es ahora Radio Nacional. Bueno, y seguí siempre con la guitarra. Siempre abriéndome puertas, ¿no? Sí. Recién cantaba un tema muy lindo, oficio del cantor, decía la frase. Y daba muchos atributos a este oficio del cantor. ¿Qué siente usted cuando canta? ¿Cómo lo transmite a su vida? ¿Siempre se dedicó a ello? Mira, para mí, yo las canciones que por ahí elijo para cantar me emocionan. Por ejemplo, ese oficio de cantor es una canción muy linda y me gusta como el público también la recibe, porque lo que yo le transmito al público ellos también me lo devuelven con los aplausos, que es el mejor pago que puede tener el que canta, ¿no es cierto? Y esa otra canción de la María del Paraná me costó mucho tiempo poderla interpretar, porque la verdad que me conmovía. Entonces con el tiempo pasa y bueno, ya te vas acostumbrando y la cantás. Pero siempre me toca algo, ¿viste? Y bueno, es una canción que a la gente también le llega. Y yo elijo los temas que a mí me gustan y bueno, y trato de transmitírselo así a la gente, ¿no? Desde ese lugar. Sí. Recién decía también que tenía muchas historias para contar dentro de lo que fue la música en su vida. Si empezó a los siete años y la música lo acompañó por siempre, digamos, ¿cuál es la historia por ahí que usted más recuerda o más relevante que le ha ocurrido desde la música y que haya interferido directamente en su vida? Bueno, yo vine del Chaco y cuando venía para Misiones dije no voy a llevar más la guitarra a ver si me puedo acostumbrar a no estar cantando y tocando la guitarra, porque allá lo hacía con dúos, tríos, inclusive fuimos a Cosquín con una delegación del Chaco y yo iba integrando un cuarteto vocal. Y bueno, pero resulta que cuando fui a buscar los muebles ya lo primero que cargué fue la guitarra. Y acá comencé con el trabajo también que yo realizaba aparte de la música y que con la guitarra a mí me abría puertas, conseguí amigos. ¿En qué trabajaba? En seguros. Y entonces comencé visitando a la Peña Itapúa, por ejemplo, cuando ellos estaban en la calle Paraguay. Y vos sabés que hoy cumpleaños Nora Panza, que era la presidenta de mucho tiempo en la Peña, y voy a aprovechar para mandarle un saludo a la amiga esta, porque la queremos mucho nosotros. Hoy cumpleaños. Y bueno, entonces la Peña Itapúa, a partir de ahí, seguí. Fuimos al Brasil con la Peña. Y después, con el tiempo, nace mi hijo Marcelo. Y él se engancha también con la música. Termina el secundario y se va a Buenos Aires a estudiar Bellas Artes. Y bueno, después cambia el instrumento porque fue aprendiendo la guitarra y empieza a tocar el saxo. Cuando vuelve, no tenía muchos lugares donde tocar acá y él se quería quedar. Él es misionero, ¿no? Entonces armamos un dúo que se llamaba, que se llaman Los Bustamantes. Y con el dúo hicimos folclore. Y nos fuimos para el Brasil. Y allá llegamos a tocar, por casualidad, en un programa que se llama Galpón Criollo. Que va por la red O Globo de Brasil. O sea que nosotros nos íbamos a llamar cosecheros de amistad. Porque donde cantábamos el cosechero la gente lo cantaba con nosotros. Y cuando fuimos a Brasil pasaba lo mismo. Pero resulta que cuando escriben en el epígrafe de la foto, los brasileros pusieron Los Bustamantes con ese. Y le dejamos ahí uno de nosotros. Los bautizaron. Y ahí ya nos quedamos como Los Bustamantes. Y después estuvimos trabajando con César y Cela. O sea, muchos lugares que hemos recorrido y que todos nos dieron satisfacción, alegría. Porque siempre dentro de la música está la alegría. ¿Qué significa compartir esto tan lindo que es la música con su hijo en este caso? Y mira, es un poco difícil, aunque parezca mentira. Porque los chicos, los hijos, ellos tienen su vuelo propio. Entonces, yo medio que lo presioné demasiado y bueno, se armó esto. Que significó también, digamos, como una forma de trabajo, ¿no? Claro. Y bueno, bien, nos llevamos bien, muy bien, gracias a Dios. Y de vez en cuando nos encontramos para tocar juntos. ¿Por qué? Porque el dúo, digamos, él quiso seguir un poco con su música, él hace jazz. A mí me gusta el jazz también, ¿viste? Entonces, y me gusta lo que toca mi hijo. Entonces, yo tengo que... Yo lo pruebo, eso me gusta. Y bueno, cuando surgen estas posibilidades, lo hacemos en dúo. ¿Custodio va a estar este fin de semana en el Festival del Litoral? ¿En qué día? ¿En la peña del Festival del Litoral? En la peña del Festival el día viernes, el día sábado, perdón, 17. Acá va a estar tocando junto con su hijo. Acá lo voy a invitar a mi hijo a ver, para que hagamos algo ahí. ¿Qué tipo de música van a poder encontrar quienes se acercan a escucharlos? Y mirá, vos sabés que nosotros cuando arrancamos con el folclore y con mi hijo, lo hicimos desde Brasil. Y allá conocimos los gauchos. ¿Viste? Llegamos justo para la Semana de las Farrupilas. Ese momento de libertad que ellos festejan, ¿no? Conmemoran y festejan. Es algo así como para nosotros el 25 de mayo, ¿no? Entonces, ahí conocimos a unos gauchos y por ahí nos prendimos con el tema del portuñol. Y cantamos Banerón, Banerón, corridito, cantado en portuñol. Y vos sabés que yo soy chaqueño, hijo de santiagueños, ¿viste? Ajá. Pero en los lugares donde íbamos a tocar, a cantar nosotros, la gente acá en el interior me preguntaba si yo era brasilero. Según ellos, yo lo pronunciaba muy bien, ¿viste? Claro. Entonces, pero no. Y entonces nuestro repertorio se basa en folclore del norte y los temas brasileros con algunos chamamés también de acá de la zona. Bueno, entonces los invitamos a todos. Chacaderas y todas esas cosas, ¿eh? Los invitamos a todos si quieres. Yo quisiera que vayan porque, una, porque me gusta ver también a los chicos jóvenes que participan de esos eventos. Me gusta la juventud que se engancha con la música del folclore, ¿no es cierto? En este momento en que, más que nada, se está dando tanta manija a la música extranjera, los canales de televisión te apabullan con el inglés, no estoy en contra de eso. Pero sí me duele y me molesta cuando los argentinos se creen más ingleses que los ingleses. Claro. Y Paul McCartney dijo, yo no entiendo por qué los argentinos copian la música de otros lugares, teniendo acá tanta belleza musical como poética. ¿Viste? Sí. Y se ve que le hace falta a lo mejor irse a otro lado para saber valorar lo que tenemos acá en la tierra colorada. Y por eso me gusta que muchos chicos se asomen al folclore para que sigamos empujando. Como un chorrito de arroz, morochitos a su sol, tienen los ojitos negros como una pizca de sol. Tempranito, tempranito, tempranito ya se van a buscarle agua a la mar, pero no se han de lavar. O sea, se va. Cuando se van para el mordo el ruidito del talón el tequillito en los ojos me han prendido el pani talón. Se te silba tu chacaré, chacaré de haré mi amor, a mí como me pago mis chanitos así son. Después de jugar un rato, a la campilla se van Junto con el padre y cura, ya han aprendido a rezar Son terros de mi tía Arisco sabe el querer Son como el sol, salmantioca, cartadón de mujer Duermen un poquito pa' arriba Dormidos saben reír Bendito sea mi rancho, que miro es mi vida Siempre se van, chacarera, chacarera de los Ale, como mi pago, mis changuitos así son Gracias por ver el video